Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Alex y este es su canal Alex Boyfx. Vamos con el análisis para el día de hoy. Estamos empezando un nuevo mes, 1 de mayo, y vamos a analizar cómo se encuentran las criptomonedas en este instante, y también cómo se encuentra Bitcoin y también cómo nos puede llegar a acompañar el precio y lo que anda siendo la principal criptomoneda. ¿Recuerdan este video que publicábamos? Bitcoin volverá a los 60 mil dólares. Falta muy poco para que podamos llegar a esta zona, y podemos aprovechar esta oportunidad para poder buscar opciones dentro de algunas criptomonedas. Y esto lo habíamos analizado antes y lo recordamos porque estamos diciendo de que Bitcoin iba a volver a los 60 mil dólares. Vamos a ver primeramente este video que era lo que publicábamos hace un poco más de una semana, y vamos a ver qué es lo que estábamos viendo en esa zona. Respecto a lo que yo utilizo y también al análisis de por qué puede llegar a los 60 mil dólares, nuevamente es que detectamos en esta zona donde hay bastante liquidez para que el precio nuevamente pueda retornar acá. Y estas zonas de liquidez son muy importantes, ya que el mercado una y otra vez vuelve a tocarlas. Como por ejemplo acá, tenemos una zona bastante importante de liquidez donde el precio terminó retornando acá, y bien, esa zona de liquidez. Bien, entonces vemos que la razón por la cual estamos apuntando a que iba a volver a este precio era precisamente por las zonas de liquidez que lo estábamos estudiando hace una semana y un poco más. Entonces recordamos lo que son las zonas de liquidez, estos precios, antes de que empiece a subir, termina volviendo a esas zonas, y acá también estos precios en los cuales se encuentra, empieza a bajar esto, pero por zonas de liquidez vuelve a estas zonas, ¿de acuerdo? Ahora bien, muchas personas utilizan indicadores para poder detectar estas zonas de liquidez, como puede ser el del volumen, ¿de acuerdo? No lo tengo en el TradingView, pero lo podemos ver en esta plataforma, eso lo que es el volumen. En el volumen podemos detectar estas zonas muy importantes, de los 55 mil dólares, la zona que tenemos de los 58 mil dólares, y también vamos a tener lo que es la zona de los 60 mil dólares, que la tenemos por acá, no sé si se logra ver por acá, es un poco más claro ese color, y también la zona de liquidez que tenemos por los 63 mil dólares, y ya vamos a estar viendo por qué. Entonces, esto es algo que se puede ver en los indicadores, pero que nosotros por práctica podemos aprender a identificarlo de manera más simple, ¿de acuerdo? Entonces con Bitcoin, al momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, a ver, vamos a venir a la parte de acá, y estábamos analizando, bueno, realizamos seguimiento a Bitcoin, aunque no hagamos video, estábamos esperando de que pueda subir desde los 53 mil hasta los 60 mil dólares, y esto lo estábamos confirmando con el cruce de demás. Tenemos ese cruce de demás, esperamos retroceso, y esperamos de que pueda subir a nuestro objetivo. Entonces, vamos súper bien, tenemos una vela muy buena de confirmación, y también terminamos el mes de abril con una muy buena vela, incluso en una temporalidad semanal, tenemos una muy buena vela para que esto pueda continuar subiendo, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de los 60 mil dólares para arriba, bueno, a lo menos a los 60 mil dólares, yo espero de que acá pueda existir algún tipo de rechazo, y de que esto pueda continuar subiendo. Ahora, en esta zona, muy importante, ¿qué es lo que podemos observar? No sé si vieron en esta gráfica, bueno, acá tenía un dibujo, donde tenía el hombro, cabeza, hombro, se puede lograr ver, y es este patrón, ¿no? Hombro, cabeza, hombro, y esto para arriba. Entonces, esto se utiliza, bueno, utilizándolo de la manera correcta, nosotros podemos verlo de esta manera. Trazamos desde este punto hasta este punto máximo que teníamos en esa zona. Vamos a borrar esto un momento, esto también, que era lo que utilizábamos para poder analizar la criptomoneda. Entonces, acá, lo que tenemos es esto. Acá nos vamos a la sección de herramientas, y tenemos lo que es estas herramientas de patrones que se utiliza en los mercados. Entonces, acá buscamos el patrón, hombro, cabeza, hombro, y vamos a poder encontrarlo acá, cabeza, hombro. Entonces, podemos trazarlo desde la zona de acá. Nuestro hombro viene siendo, bueno, esta es una mecha, se la puede considerar como también no. Vamos a considerar de esta manera, el hombro, vamos a seleccionar la cabeza, cabeza, hombro, de esta manera, y venimos acá, y acá lo cerramos. Entonces, cuando se llega a romper esto, vamos a tener que trazar desde esta parte inferior hasta esta parte superior. Y después, en el momento en el cual se realiza la ruptura, lo que nosotros esperamos es que exista acá un rechazo, bien puede subir acá, acá ser rechazado, y después continuar subiendo todo esto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos trazado muy importante, esta zona de los 60 mil dólares. Ahí puede haber un fuerte rechazo, y esto puede continuar subiendo hasta los 63 mil dólares aproximadamente. Entonces, es lo que estamos esperando, un hombro, cabeza, hombro. Primeramente, vamos a buscar llegar a esta zona de liquidez, muy importante, de los 60 mil dólares. Vamos a esperar ahí, un rechazo, y acá va a ser nuestra próxima entrada. Nuestra entrada, nosotros la habíamos marcado acá, en los 53 mil 500 dólares. Esto lo estaba compartiendo, y acá indicaba que vamos a tener esa zona para poder entrar en Bitcoin, por los 53 mil 500 dólares, porque ya teníamos nuestras confirmaciones, cruce de EMA, teníamos nuestra temporalidad en 4 horas, y bueno, es lo que estamos esperando ahora, este movimiento, para que se pueda dar en los primeros días de este nuevo mes de mayo. De acuerdo, entonces, de esta manera, estamos analizando Bitcoin, y vamos a ver, qué es lo que se puede esperar con las ALTS. Ahora, yo estoy esperando, de que esto pueda subir, para este fin de semana, posiblemente, podamos llegar a esta zona, y nuevamente, retroceder todo esto. Ahora, si tomamos buenas ALTS, podemos tomar ganancias, cuando Bitcoin se encuentre por esta zona, ya que posiblemente, puede haber un retroceso, muy fuerte, en Bitcoin, y también en ALTS. De acuerdo, entonces, vamos a estar viendo otras criptomonedas. Ahora, también, algo muy importante, es que también, este hombro, cabeza, hombro, podría trazarse de esta manera. Podríamos tenerlo, eso ahí, que esto llegue a esta zona, y nuestro hombro, cabeza, hombro, se puede completar, tal vez de esta manera. A ver, vamos a trazarlo, de mejor manera. Puede volver esto acá, acá podríamos tener nuestro hombro, cabeza, hombro, puede llegar a tener, una figura como esta. Entonces, vamos a estar atentos, en el próximo video, para que lo analicemos a Bitcoin, dependiendo de lo que vaya a realizar, en los próximos días. De acuerdo, entonces, como primera sección, vemos Bitcoin, y ahora vamos a ir, a las ALTS principales. Ethereum, desde ese tiempo, teníamos trazado, de que, desde los 1400 dólares, iba a llegar, a los 3100 dólares, aproximadamente. Y atención con esta zona, ya que me parece, que va a ser, bastante importante. Y donde, acá puede haber, un importante retroceso. De acuerdo, una zona de acumulación, y tal vez de ahí, puede pensar, el precio, en retroceder. Entonces, mantenemos eso, y vamos a estar viendo, la próxima bit, criptomoneda. Vamos a ver, a Litecoin. De momento, se está comportando, de esta manera, y vamos a identificar, y comprar, mucho las criptomonedas, con lo que están haciendo, con lo que está haciendo Bitcoin. Identifiquemos esto, acá, una vela verde, antes de que caiga. De acuerdo, esto lo tomamos en cuenta, ya que la mayoría, de las criptomonedas, tiene este mismo patrón. Por ejemplo, vamos a ir a Litecoin, vamos a detectar, una de esas velas verdes, antes de la caída, la tenemos, acá, y me parece que, este va a ser, un precio, donde va a poder llegar, a alcanzar, Litecoin. De hecho, muchas criptomonedas, espero de que puedan subir, entre un 10, y un 16%, aproximadamente, y que puedan llegar, a esta zona de liquidez. Pueden llegar, a esta zona, y acá, tener un rechazo fuerte. De acuerdo, entonces, vamos armando el plan, para la mayoría, de las criptomonedas. Entonces, si vemos al icon, ya sabemos, que es lo que podemos, estar esperando, en Elrond. En Elrond, tenemos la misma vela, observen esto de acá, una vela verde, antes de que caiga, todo esto, y por, la misma estrategia, nosotros podemos, estar esperando, lo mismo, de que Elrond, pueda subir, posiblemente, un 16, 17%, y, en caso de que haya, algún reen proceso, buscar, alguna reentrada, por los 150 dólares, aunque, el precio actual, me parece una buena zona, para poder entrar, pero, prestemos, atención, a esto, miren que, los beneficios, y las pérdidas, en caso de que, operáramos, con, stop loss, es del 17%, y del 17%, en contra, entonces, es por eso, que nosotros, vamos a tomar en cuenta, de que puede llegar a pasar, esto, o de que puede pasar, directamente, esto, vamos armando, este plan, para la mayoría, de las criptomonedas, de acuerdo, entonces, vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver, a Link, como se encuentra, de esta manera, antes, la veníamos analizando, y veíamos, de que puede subir, de gran manera, en caso de que quiera, hacer un próximo movimiento, al cista, de esta manera, acá, una gran zona de acumulación, y después, se lanza de nuevo, para arriba, pero, analizándolo, en una temporalidad menor, y viendo, cómo se va comportando, en un próximo objetivo, que puede alcanzar Link, puede ser los 42 dólares, de hecho, veo que, esta moneda, puede empezar a despegar, pero, atención, cuando Bitcoin, quiera hacer, un retroceso fuerte, puede retrocesar, de esta gran manera, y es ese momento, cuando se puede aprovechar, para comprar, en el caso, de esta criptomoneda, Link, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, estar viendo, la próxima, criptomoneda, esto, es para el caso, de que, alcancemos con Bitcoin, los 60 mil dólares, a ver, lo voy a arrasar, de una manera, más realista, en caso de que, esto suda acá, Bitcoin, llega a los 60 mil dólares, y regresa, hasta los 55 mil, puede pasar esto, y acá puede, darnos, una mejor entrada, para poder, tomar, esta criptomoneda, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente, a ADA, a ver, cómo, se encuentra, ADA, ya, lo importante, es que nosotros, vamos a detectar, en las criptomonedas, ya tengo algunas criptomonedas, seleccionadas, un poco más abajo, para que podamos, entrar, y buscar, una buena oportunidad, ahora, miremos esto, hay muchas criptomonedas, que se encuentran, por acá, y que, están dando, esta entrada, y cuando, ya, se encuentran subiendo, que es, el caso, por ejemplo, de ADA, vamos a buscar, esa oportunidad, donde se encuentran, por esta zona, ¿de acuerdo? En el caso, de ADA, me parece que, ya se encuentra, un poco arriba, entonces, vamos a estar buscando, otras criptomonedas, de momento, no me parece buena opción, para poder entrar, esto es a lo que me refiero, con tener en cuenta, este margen, de riesgo, beneficio, suponiendo, que nosotros, vamos a entrar, a este precio, tenemos que buscar, bien, de que pueda subir, todo esto, o de que bien, puede llegar, a pegar, un buen re-receso, y volver a comprar, para que esto, pueda subir, nuevamente, en el precio, en el cual nos encontramos, en las criptomonedas, yo, voy a intentar, tener solamente, máximo, un 60% en ALTS, y no, un 80% o 90%, que es lo que normalmente, vengo manejando, en otras criptomonedas, ahora, ojo a esto, miren que, muchas criptomonedas, tienen este mismo patrón, hombro, cabeza, hombro, de acuerdo, esto para que también, lo tomemos en cuenta, como algo, que posiblemente, puede llegar a realizar, ahora, si tenemos ese, hombro, cabeza, hombro, en el momento, en el cual, existe esta ruptura, puede llegar a subir, todo esto, pero, esto tiene que funcionar, de manera ideal, y tiene que subir, bueno, tiene que ser, de esta manera, ¿no? hombro, cabeza, hombro, acá, ruptura, se apoya, y esto para arriba, de acuerdo, es decir, que la entrada, para esto, puede estar aquí, ahora, a ver, vamos a, esto minimizarlo un poco, y esto borrarlo, para que se pueda observar mejor, de acuerdo, lo manejamos a dot, de esta manera, y ojo con dot, que está empezando, a funcionar su red, para que lo tengamos en cuenta, ya que, muchas criptorías, de esta red, como dot, como gif, como lit, pueden empezar, a subir de gran manera, de acuerdo, vamos a ir, a la siguiente, a bnb, bnb, bueno, no hay mucho que decir, en caso de que haya, algún retroceso, y de que, quiera tocar, la ema, de 55 periodos, es para poder buscar, una nueva entrada, de acuerdo, vamos a ver, a neo, como se encuentra, a ver, neo, neo, tomamos lo, tomamos en cuenta lo mismo, no, buscamos, la última vela, en este caso, no tenemos, esa última vela, esto cayó, de esta manera, me parece que, de hecho, el momento en el que cayó, fue en esta zona, de acuerdo, entonces, en neo, yo veo que no, hay mucho que hacer, en este momento, vamos a estar buscando, otras opciones, a solana, a ver, como se encuentra, ahí tenemos, el patrón dibujado, de lo que estoy esperando, en caso de carrera, roceda, buscamos, una entrada, y nos apoyamos, en la ema, de 4, de 55 periodos, de acuerdo, de acuerdo, entonces, vamos a estar pasando, a la, a la sección, donde analizamos, criptomonedas, con mejor prospección, entonces, yo estuve anunciando, por el canal, que tenemos, en telegram, que me encontraba, invirtiendo fuerte, en esta criptomoneda, en helmet, ahora, en helmet, invertí fuerte, porque es una criptomoneda, que salió junto, a cake, babe, bifi, y también, otras criptomonedas, de dynas, smart chain, entonces, en esta criptomoneda, yo, lo que hice, fue comprarla, directamente, en pancakeswap, en pancakeswap, podemos comprarla, utilizando, BUSD, o BNB, tenemos que mandar, a este dex, y después de, este dex, bueno, dentro de nuestra biletera, de, la red de, Binance Smart Chain, estuve haciendo, un video, acerca de, cómo funciona, esta red, y cómo podemos, fondear, podemos, mandar, helmet, a este pool, y empezar a minar, entonces, yo estuve minando, y ya tengo, una cantidad de helmet, la cual, estoy minando, ahora, ojo con esto, que tenemos, un rendimiento, de un 219% de API, esto quiere decir, que nosotros, tenemos que, reinvertir, los helmet, que vayamos generando, en este pool, entonces, yo tengo invertido, en esta criptomoneda, de helmet, una buena cantidad, un buen porcentaje, de mi portafolio, de acuerdo, entonces, otra criptomoneda, que también, estoy viendo, que puede ser, una buena inversión, vamos, a venir acá, de acuerdo, entonces, estoy viendo, estas cuatro criptomonedas, como buenas opciones, a inversión, primeramente, vamos a repasar, yo estoy, todavía, dentro de, SAFE PAY, recordamos, que estábamos viendo, en el anterior análisis, y acá, por el mismo análisis, miren, que acá tenemos, nuestra última vela, de color verde, en temporalidad, de cuatro horas, entonces, nosotros, estamos manejando, que primeramente, pueda retornar, al precio, de los tres dólares, y tal vez, posiblemente, pueda llegar, a los tres dólares, con 30 centavos, que me parece, que puede llegar, alcanzarlos, posiblemente, de acuerdo, esa es, una primera opción, ahora, en caso de que busquemos, entrada, podemos estar buscando, primeramente, un 12%, y después, buscar, un 22%, en caso de que, reserroceda, yo de hecho, tenía, una orden, de compra, cerca, a los dos dólares, con 20 centavos, aproximadamente, en caso de que, retornara, a ese precio, aproximadamente, yo voy a estar, buscando, comprar, por 220, o en caso de que, retorne, a un precio, mucho más alto, igual, voy a buscar, recomprar, de acuerdo, entonces, lo manejo, de esta manera, bien, va a subir acá, o bien, en caso de que, reserroceda, vamos a buscar, comprar, la siguiente, criptomoneda, que también, estábamos, buscando, comprar, era, dodo, lo compramos, a 4,70, y también, lo compramos, a 3,90, aproximadamente, y acá, la misma vela, de acuerdo, entonces, estamos, esperando, a que pueda, continuar subiendo, esta criptomoneda, de todo, en la que, realmente, yo no quisiera estar, quisiera buscar, otras criptomonedas, para poder buscar, una mejor inversión, ahora, también, estoy viendo, a Perla, a Nano, y a Tomo, como buenas opciones, para poder buscar, una buena compra, acá las tenemos, estas 3, Nano, primeramente, vamos a verla, esta, que me parece, que se puede, sacar, un buen beneficio, de acuerdo, recordamos, que la mayoría, que muchas criptomonedas, ya hicieron esto, tuvieron su cruce de EMA, se quedaron por acá, y después subieron, de esta manera, y se encuentran, por este precio actualmente, a punto de llegar, a este objetivo, entonces, en el caso de, Nano, todavía no tuvimos, esa gran subida, de acuerdo, entonces, Nano me gusta, como una buena opción, para poder comprarla, ya que acá, tenemos un beneficio, que es mucho mayor, al riesgo, de acuerdo, entonces, a mi Nano me gusta, para poder buscar, una compra, ya que puede dar, un buen rendimiento, esta criptomoneda, al menos, calculo, que puede llegar, a dar, un 40%, en esta criptomoneda, de Nano, que bien, estuvo subiendo, de gran manera, antes de que, se produjera, el gran receso, que tuvo Bitcoin, entonces, Nano me parece, que es una buena opción, ahora, una criptomoneda, que también, antes estuvimos comprando, era Perla, de acuerdo, ahora, Perla me parece, que puede subir, un gran porcentaje, igual lo tengo, en cuenta, y está cerca, al 40%, de igual manera, ahora, en caso de que haya, retroceso, y por eso, les menciono, que yo voy a tener, al menos, un gran porcentaje, en establecoin, libre, en caso de que haya, un buen retroceso, entonces, Perla, igual me parece, una buena opción, que yo voy a buscar, tomar, para poder, realizar, una buena inversión, a corto plazo, ¿no? Nano, Perla, y también tenemos, a Tomo, que de igual manera, buscamos, esta misma vela, la tenemos ahí, y aún, queda mucho, por recorrer, en esta criptomoneda, al menos, un 26%, y en caso, de que haya, algún retroceso, vamos a prevenir, y vamos a buscar, comprar, ya que, nuestro plan, lo armamos, de esta manera, en caso, de que suba bien, tomamos ganancia, en caso de que no, recompramos, la criptomoneda, para que cuando, esto vaya a retornar, al menos, al promedio, de las dos compras, acá, estemos, en, bueno, no estemos en beneficios, pero tampoco, estemos en pérdidas, y al menos, a un precio similar, a este, o en su caso, de que esto vaya a continuar subiendo, retorne, hasta ahí, de acuerdo, entonces, vamos a estar viendo, algunas de las criptomonedas, que me dieron, para que podamos analizar, así, también de acá, quiero rescatar, a FIO, o a KEY, estas son criptomonedas, que también estoy viendo, que pueden llegar a subir, y que podemos realizarle, seguimiento, KEY, me gusta, porque, esta criptomoneda, cuando sube, sube de esta manera, subió de esta manera, varias veces, ahora, tuvo un gran retroceso, pero puede llegar a subir, todo esto, de acuerdo, entonces, tenemos, en temporalidad de 4 horas, primeramente, este cruce, que es significativo, en temporalidad de 4 horas, en temporalidad diaria, seguimos, bueno, estamos cambiando, alcistas, y en cuanto cambiemos, alcistas, posiblemente, vaya a realizar, este movimiento, de hecho, KEY, si me gusta, para poder considerarlo, como una buena opción, para poder, buscar, una entrada, entonces, manejo, estas 4, bueno, 6 criptomonedas principales, para poder buscar, una buena opción, para invertir, a corto plazo, ahora, también tengo, estas otras, que las tenemos ahí, las vamos a manejar ahí, y las vamos a dejar, de esta manera, tenemos, AFIO, que es, esta de acá, que de igual manera, cuando sube, al igual que, KEY, lo hizo, anteriormente, de esta manera, así, hasta acá, ahora, tuvo un gran retroceso, pero me parece, que puede continuar subiendo, esto dependiendo, a lo que vaya, a realizar, Bitcoin, en caso, de que Bitcoin, retroceda, me parece, que puede ser, una buena opción, para comprar, ahora, vamos a buscar, vamos a buscar, entrada, por la EMA, de 4 horas, ya, además, de que, acá tenemos, una zona importante, de liquidez, esto es lo que menciono, acá, tenemos bastantes compras, que se hicieron, y vamos a estar esperando, a ver, si puede dar, una nueva oportunidad, pero, a mí, me gusta manejar, las primeras, criptomonedas, que les mencionaba, ahora, también, otra criptomoneda, que me gusta mucho, es Dego, ya tuvo, este primer movimiento, asista, acá acumuló, acá, bajó nuevamente, muchas personas, por acá, ya no quieren saber, nada de Dego, pero es ese momento, en cuando, empieza a subir, la criptomoneda, entonces, acá puede retornar, una vez más, por acá, y después, empezar a subir, entonces, esto espero, de que pueda apoyarse, la EMA, de 4 horas, y después, empezar a subir, de gran manera, para que, le podamos realizar, seguimiento, de acuerdo, otras criptomonedas, también me gusta, esta, Yeromia, es una criptomoneda, que en su momento, subió de gran manera, cuando lanzó, un proyecto, que lo estaba respaldando, después tuvo, este gran receso, ahora, existe, llega a existir, este rompimiento, esperamos el apoyo, y esto, esperamos de que pueda subir, de esta manera, y, estoy viendo, de que se podría llegar a sacar, un buen porcentaje, si llega a realizarlo, eso, otra criptomoneda, me gusta, Acro, pero, esta criptomoneda, se parece mucho, a las demás criptomonedas, que tenemos en consideración, esto me parece, que puede realizar, este movimiento, bien, Bitcoin puede llegar, a receder, puede realizar esto, para continuar subiendo, de acuerdo, tenemos en cuenta, a Acro, y también, una criptomoneda, que me pasaban, para que podamos analizarlo, era Audio, Audio, si me gusta, tal vez, una entrada, un poco más abajo, a esa zona, y puede alcanzar, un 40%, Audio, si me gusta, y lo voy a tener, en cuenta, para poder considerar, invertir, en esta criptomoneda, entonces, nos quedamos, con esta, con SAFE PAY, y fuera de Binance, tenemos a Helmet, Helmet, ¿por qué? porque, es una criptomoneda, que salió junto a BAKE, junto a CAKE, que se encuentra, en Pancake Squad, y al menos, espero que en algún momento, pueda ser listado, en Binance, de momento, podemos comprar en Pancake, y también en MXC, y en WHO, de acuerdo, entonces, vamos a volver, al análisis, y a las criptomonedas, que estábamos analizando, entonces, ya tenemos, todas estas, hay varias criptomonedas, que tienen, mismos patrones, que estamos buscando, por ejemplo, esta, EOS, que también, podemos realizarle, seguimiento, para ver, qué es lo que puede, estar realizando, entonces, vamos a tomar, en cuenta también, a AUDIO, para la parte de, arriba, a ver, qué es lo que puede, realizar, de acuerdo, entonces, ya tenemos, estas, este top, de criptomonedas, vamos a volver acá, y también, quiero, que consideramos, también, a MATIC, como un proyecto, que puede, continuar subiendo, anteriormente, lo estuvimos viendo, pero, me parece, que es un proyecto, no para poder, realizar, trading, sino, que, puede ser un proyecto, para poder, realizar, una inversión, a largo plazo, bien, subió, todo esto, pero, vamos a estar, haciendo seguimiento, a esta criptomonedas, a que, en algún momento, pueda, apoyarse, en la EMA, de cuatro periodos, para poder, buscar, una opción, de inversión, que puede llegar a ser, a largo plazo, de momento, no tenemos entrada, tal vez, podría dar, algún rechazo, por acá, pero, bien, sabemos, que cuando una criptomonedas, sube de gran manera, hace, este movimiento, y ahí, empieza a acumular, y después, recién, empieza a subir, de gran manera, de acuerdo, vamos a ver, entonces, algunas de las criptomonedas, que me dijeron, para que podamos, analizarlas, primeramente, RIF, RIF, y también, LIT, viene de la mano, ya que son proyectos, que fueron creados, en la red de Polkadot, RIF, pienso que puede llegar, a 0.045, bien, eso, es, un, 17%, aproximadamente, muchas criptomonedas, espero que puedan subir, entre un 10, un 17, 18, 20%, aproximadamente, pero, acá, veamos que el riesgo, beneficio, es similar, si compráramos, al precio actual, tendríamos que estar listos, para poder volver a comprar, a un precio, de los 33 centavos, de acuerdo, entonces, yo pienso, de que puede continuar subiendo, pero, ojo con esto, que tenemos, un, un rompimiento, que sería, bueno, que pueda realizarlo, en caso de que hiciera, este rompimiento, esperamos el rompe, apoyo, y esto puede, empezar a despegar, a este objetivo, que lo tenemos trazado, desde hace tiempo, que es, 10 centavos, aproximadamente, entre los 10 centavos, y los 90 centavos, que estamos esperando, que se pueda, empezar, a llegar a este objetivo, desde hace tiempo, de acuerdo, vamos a ir, a otra criptomonedas, de las cuales me dieron, para que podamos analizar, a, smalllovepotion, SLP, a ver, si lo tenemos, en Binance, lo tenemos, vamos a ver, a ver como se encuentra, bueno, aquí no hay mucho, que analizar, recién fue listado, no, smalllovepotion, a ver, vamos a ver, si tenemos, en otro, exchange, no, solamente lo tenemos, en Binance, y entonces, no hay mucho que analizar, en esta criptomonedas, el movimiento, que siempre realizan, muchas criptomonedas, es de esta manera, ahí se queda, ahí se queda, de esta manera, y después, empieza a tener, un bajón, muy fuerte, pero, después termina, recuperándose, de acuerdo, entonces, vamos a ver, la siguiente, smalllovepotion, no hay nada, de acuerdo, vamos a pasar, a access, a ver, USBT, a ver, que tenemos, en esta criptomonedas, ya, a ver, perdón, ya, si, en el smalllovepotion, nos fuimos, a una temporalidad menor, ya que no había nada, a ver acá, access, ya, estamos en 4 horas, en diario, estamos al cista, super bien, ya solamente acá, en caso de que retorne acá, para comprar más, ya que esto puede, despegar, tal vez, una buena zona, para comprar, sería, por acá, de acuerdo, 8.71, pero, a ver, si buscamos, una proyección, puede ser, de esta manera, a ver, acá subió, de esta manera, hasta acá, después, acá terminó subiendo, todo esto, hasta ahí, después, podemos tomar, en cuenta, este objetivo, de que pueda llegar, a los 12 dólares, de acuerdo, en caso, de que haya retroceso, tomar, en cuenta, acá, como, una segunda, entrada, ya, listo, vamos, vamos a ver, la siguiente, criptomoneda, a engine, a ver, cómo, está, van a notar, que la mayoría, de las criptomonedas, están comportándose, de la misma manera, en la cual, se encuentra, Bitcoin, recordemos, Bitcoin, estamos buscando, de que pueda llegar, a esta, última vela, verde, de 4 horas, antes de que empezara a caer, pero, esta, ya no, tiene entrada, la entrada, era por esta zona, entonces, desde ahí, solamente se espera, que pueda continuar subiendo, hasta, este precio, cerca, a los 3 dólares, aproximadamente, la entrada, era por acá, donde tomamos beneficios, es por la zona, de acá, de acuerdo, vamos a ver, la siguiente, que nos toca, si vemos acá, puede subir, a un 6%, de acuerdo, vamos a ver la siguiente, a ver, que tenemos, tenemos a Matic, Matic, ya lo hemos visto, y vamos a repetirlo, estamos esperando, este movimiento, de que pueda tener acumulación, de hecho, a mí me gustaría, también, invertir, fuertemente, esta criptomoneda, ya que pienso, que le va a dar, la batalla, inmediatamente, a partir de, al menos, la mitad de año, a la red de Binance Smart Chain, de acuerdo, vamos a pasar, a la siguiente criptomoneda, vamos a ver, a IOSST, IOSST, a ver, IOSST, está de esta manera, nuestra vela, que teníamos que alcanzar, ya prácticamente, lo alcanzó, no hay mucho que hacer, en esta criptomoneda, más que pueda continuar subiendo, un poco más, después acá, bien, si hay una buena ruptura, esperamos apoyo, para que pueda continuar subiendo, la próxima entrada, en este caso, sería acá, de acuerdo, en el momento, en el cual, se puede llegar a tomar, alguna ganancia, por ahí, que no falta mucho, que no buscamos entrada, ya que, el riesgo beneficio, no nos conviene, de acuerdo, es por eso, que, no tomamos en cuenta, criptomoneda, que tienen, este, tipo de beneficio, de riesgo beneficio, de acuerdo, vamos a ver, la siguiente, estamos con, Erron, Erron, recordamos, que ya lo vimos, estamos esperando, este movimiento, aún, le queda por subir, pero, vemos, que el riesgo, es mayor, que el beneficio, bien, de cada uno, ya depende, ver si arriesgar, a que pueda llegar, a esta zona, pero, estamos esperando, de que pueda llegar, a los 212 dólares, vamos a ver, la siguiente, criptomoneda, estamos con, Bitcoin, bueno, BTT, no, BitTorrent, vamos a ver, BitTorrent, BitTorrent, donde está, aquí está, ya, ah, ya, a ver, en diario, como está, ya, super bien, esta está buena, en caso, de que vaya, bajar un poco más, porque, seguramente, muchas personas, lo tenía, cuando esto, empezó a subir, de esta manera, arriba, nunca se compra, sabemos eso, nunca, lo que esperamos, es nuestra, EMA, diaria, para poder buscar, nuevas compras, para que esto, pueda continuar subiendo, ahora bien, vamos a ver, en una temporalidad, de 4 horas, y esto, empezó a subir, junto a, Tron, junto a Sun, junto a Juice, muchas criptomonedas, de la red de, Tron, ¿no? acá, vamos a trazar, esto, primeramente, ya, en caso, de que vaya, a retornar, en algún momento, me gustaría verlo, en una temporalidad, de una hora, acá, acá está, esto me gusta, ya, en caso, de que retornara, a este precio, me parece, una buena compra, cerca, 0,006, ¿no? ahí, me parece, que puede dar, una buena entrada, y que se puede buscar, este objetivo, ¿de acuerdo? entonces, esta criptomonedas, me parece, que se le puede, realizar seguimiento, ya que puede agarrar, un buen objetivo, de un 50%, vamos a ver, la siguiente, a ver, cómo estamos, estamos con, a ver, qué tenemos, y es la, una y media, de la mañana, lo voy a subir, al video, para que mañana, podamos verlo, empezando el día, sábado, ya, acá, no hay mucho que hacer, estamos buscando, este objetivo, en la mayoría, de las criptomonedas, cuando llega este objetivo, salimos, y esperamos, un retroceso, y a ver, si tenemos, esta ruptura, bien, buscamos la entrada, por la zona de acá, o bien, por acá, ¿de acuerdo? por donde estamos, no hay entrada, más bien, veo que, hay una zona, donde se puede tomar ganancias, vamos a ver la siguiente, a ver, qué más tenemos, chilis, 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 estamos, contra el par, USBT, en Binance, ya, aquí lo tenemos, y ya, ahora, chilis, está moviendo, de esta manera, para que lo tomemos, en cuenta, miren esto, se mueve, de esta manera, y esto posiblemente, va a subir, hasta acá, o tal vez, un poco más, y tal vez, realice, este movimiento, hasta que en algún momento, haga nuevos máximos, y suba, de esta manera, lo vamos a ver, así, ¿de acuerdo? entonces, a chilis, vamos a manejar, este objetivo, para que lo pueda, alcanzar, hasta ahí, ¿de acuerdo? chilis, todavía le falta subir, aproximadamente, un, 26%, es un buen porcentaje, que se lo puede tomar en cuenta, o tal vez, hasta acá, vamos a manejar, estas dos zonas, esta de acá, y, esta de acá, que también me gusta, ¿de acuerdo? lo vamos a tener ahí, en caso de que retroceda, a la EMA de 4 horas, si puede marcar, una buena entrada, por ahí, pero también, debemos tomar, eh, ahí, perdón, esta zona, para poder buscar, una reentrada, vamos a borrar esto, borramos esto, esto acá, ya, vamos a buscar, una entrada, por acá, 0.053, si me parece, una buena opción, que se puede tomar, para poder entrar, en esta criptomía, reentrada, sería por, ahí abajo, de acuerdo, esta, si me parece, una buena opción, en caso de que, en caso de que retroceda, hasta ahí, esperamos de que pueda subir, todo esto, y ojo, que esto, si puede bajar, de acuerdo, en caso de que retroceda, hasta acá, es para poder subir, ya, entonces, a Chilis, lo vamos a tener, así, vamos a ir, a Lit, Lit, una criptomoneda, que también, está junto con Polka, si empieza a subir, la red de Polka, va a subir, RIF, va a subir también, Lit, y no va a subir, el objetivo pequeño, que estamos trazando, va a subir, muchísimo más, entonces, ojo con eso, de acuerdo, vamos a tener, a Lit, de esta manera, ahora, estamos viendo, de que, aún le queda mucho recorrido, por subir, un 24%, aproximadamente, en caso de que buscamos, una reenrada, vamos a tomar, esta zona, de acuerdo, vamos a limpiar, un poco, y vamos a tomar, una segunda entrada, en caso de que lo hiciera, por acá, y en caso de que empiece a subir, lo vamos a manejar, por ahí, tengan, USDT, y BUSDT, libre, al menos, cuando Bitcoin, vaya a llegar, a los 60 mil dólares, de acuerdo, Lit, lo vamos a manejar, de esta manera, vamos a ir, a la siguiente, tenemos a, SAFE PAY, SAFE PAY, ya lo vimos, y, recordamos, que es lo que, estamos esperando, estamos esperando, de que pueda continuar, subiendo, bien, alcanzar los 3 dólares, o tal vez, alcanzar los 3 dólares, con 30 centavos, y ahí, vamos a esperar, un retroceso, y, ojo con SAFE PAY, de que, en caso de que esto, vaya a romperlo, esperamos un retroceso, para que esto, pueda continuar subiendo, y de que, empiece a despegar, vamos a la siguiente, eh, cripto unidad, estamos con, SAFE PAY, XYM, no sé si es, XYM, o XYZ, si, es XYM, está en KuCoin, y vamos a ver, a ver, que tenemos, XYM, ya, con esto, habría que tener, mucha paciencia, y también, esperar, como avanza, el proyecto, salió, a 40 centavos, esto, lo único, que se tiene que esperar, es que, en algún momento, se tenga que vencer, esto de acá, que exista, un nuevo máximo, que, sea mayor a este, por el momento, acá, esto, es para que, pueda continuar bajando, mientras no, haya esta ruptura, y esto es, bueno, de conocimiento, para que aprendan, cómo funcionan, nuevas criptologas, en cuanto tengamos, esa ruptura, puede empezar, a subir, de acuerdo, entonces, tiene que haber, esa ruptura, un precio alto, más alto a esto, para que recién, pueda empezar, a subir, entonces, si hay esto, recién, se busca, compras, de acuerdo, mientras, no haya eso, lo que se espera, inmediatamente, es que esto, pueda continuar bajando, bien, vamos a ir, a la siguiente criptomoneda, perdón, estamos, acá, estamos con, helmet, helmet, recordemos, que ya lo vimos, yo lo compré, en 018, 019, aproximadamente, se puede comprar, en pancake, es bueno, usando, BUSD, o también, BNB, y yo lo tengo, en farming, haciendo, más helmet, de acuerdo, vamos a ir, a la siguiente, tenemos, a MDX, MDX, no creo, que lo tengamos, en, lo tenemos, en, Wobby, a ver, vamos a ver, cómo se encuentra, MDX, ya, su precio, más bajo, que tuvo, hace, algunos días, se encontraba, por acá, 265, y así, si, MDX, este, se me presta, si me interesa, invertir, a ver, no había visto el precio, pensé que se encontraba, elevado, pero, dado que se encuentra, este precio, tal vez, estaría buscando, una compra, por acá, esta, si me gusta, no como trade, sino, para hacer, inversión, y hacer lo mismo, que helmet, en caso, de que retorne, a los 3 dólares, si voy a estar, buscando, comprar, MDX, y me interesa, ya que, como trade, puede subir, todo esto, si busco, una compra, por acá, a ver, tal vez, esto, por ahí, ya, más arriba, de los 3 dólares, entre los 3 dólares, con 10 centavos, aproximadamente, podría buscar, una inversión, y mandarlo, a su DEX, para poder, farmer, ya que, esto tiene potencial, de poder llegar, hasta ahí, de acuerdo, ahora, algo muy importante, para MDX, sería, de que, este alto, en algún momento, lo llegara, a romper, ya que, si rompe, ese alto, y hace, un alto, más alto, puede, esto, empezar a despegar, de acuerdo, entonces, amigos, vamos a tener, estas, criptomonedas, MDX, si me gusta, como inversión, no solamente, como trade, de acuerdo, entonces, vamos a finalizar, con, esta última, criptomoneda, de MDX, que me estuvieron pasando, para que podamos analizar, entonces, el plan, recordemos, Bitcoin, estamos esperando, que pueda llegar, a los 60 mil dólares, ahí, vamos a esperar, un retroceso, como lo tenemos marcado, y vamos a estar, buscando, esta oportunidad, este retroceso, para poder, recomprar, alts, y, criptomonedas, de acuerdo, entonces, amigos, esta es toda la información, que les quiero compartir, por este video, si les gustó, no se olviden, de regalarme un like, y nos estamos viendo, en un próximo video, para poder analizar, más criptomonedas, entonces, recuerden, que tenemos, las actualizaciones, en el canal de anuncios, y también, en el próximo análisis, pueden pedirme, en la comunidad, para que podamos analizar, más criptomonedas, entonces, eso es todo, nos vemos, hasta luego.